Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio. Lilith en CDN, la casa de todos. Y hoy, caramba, qué contenido que tenemos. Tenemos todo un poco, bien variado este martes. Hablaremos de la esclerosis múltiple, esta interesantísima, importantísima y dramática enfermedad. Pero a todos los que he conocido, he tenido el orgullo de conocer, pues son verdaderamente unos héroes. Son personas que llenan de energía y buena vibra esos lugares donde tocan. Aquí estoy con tres de ellos. También tendremos a Raeldo López en una entrevista más de cerca. Y hablamos también con Claudia Castaños, la queridísima compañera, de una mirada legal al efecto, a este fenómeno del incesto tan triste que nos ha azotado y que nos ha consternado en estos últimos días. Pero bueno, vamos a empezar con la esclerosis múltiple. Y quiero para ustedes presentar la intro del día, porque es muy interesante esta enfermedad y tenemos que aprender de ella. La esclerosis múltiple es una alteración del sistema nervioso central. Se caracteriza por la destrucción progresiva de la mielina que protege los nervios en el cerebro y de la médula espinal y la formación de placas de esclerosis. Este deterioro provoca cortos circuitos que afectan el paso del flujo nervioso. Esta enfermedad grave es frecuente entre los adultos jóvenes, aparece sobre los 30 años y es autoinmune. El sistema inmunológico del individuo ataca sus propias células en lugar de defenderlas. Los síntomas varían según la parte del cerebro o de la médula afectada. Pueden surgir problemas de motricidad, percepción sensorial o acuidad visual que dejan secuelas más o menos graves. Pero la enfermedad puede afectar casi todas las funciones biológicas. La esclerosis, crónica o de gravedad variable, evoluciona aleatoriamente con picos alternados, con remisiones, formas benignas y otras que pueden tender a invalidar a la persona. El 71% de los afectados son mujeres. En Francia, 80.000 personas la padecen, son 350.000 en Europa y 2 millones y medio en el mundo. Aunque todavía se desconocen las causas, se sospecha que intervienen factores ambientales, agentes infecciosos y componentes genéticos hereditarios. En cambio, se descartó la responsabilidad de la vacuna contra la hepatitis B, antes señalada. Los tratamientos que se usan actualmente disminuyen la frecuencia de los picos, pero no impiden que se instalen los síntomas ni la atrofia cerebral. Pero la esclerosis múltiple no es sinónimo de silla de ruedas. Puede permitir llevar una vida social normal y tampoco significa una disminución de la esperanza de vida. Y aquí estamos. Bueno, la verdad que es una enfermedad que tuve la oportunidad de conocer justo por esta protagonista que hoy está con nosotros, Rosemary Cruz, que hace unos años, en el 2006, bueno, fue con Smile TV, Rosemary, que me habló de la enfermedad. Está igualita, qué suerte, qué beneficio de esperanza es ver a Rosemary. A su lado, Roberto Rodríguez también. Ellos dos presiden, bueno, Roberto es presidente y Maricruz vicepresidente de la Fundación Renacer, ¿cierto? Así es. Sí, porque yo a veces le cambio los títulos a la gente. Y aquí a mi lado tenemos, Rosemary, yo quiero que tú la presentes, a tu pupila. Tenemos a Jessica Torres, una de las niñas lindas de Renacer. Jessica Torres también. Bueno, la verdad que yo le decía a Jessica que qué energía que tiene. Cuando ella llegó, esto se encendió aquí porque qué sonrisa y qué espíritu también optimista. Te felicito, Jessica. Ya hemos visto la intro sobre la enfermedad y yo veía a Rosemary haciendo así, a Roberto también. O sea, que se ve que la pegamos, que dijimos lo que teníamos que decir. Lo que queremos hablar ahora es humanizarlo un poco más porque aquí obviamente están las estadísticas. Es impresionante la cantidad de personas en el mundo que lleva y que carga con la enfermedad que es una difícil enfermedad de confrontar y de llevar con el tiempo, Jessica. Pero ustedes tres son una muestra de que sí se puede y de que se puede llevar una sonrisa y seguir luchando. ¿Cómo se vive con esclerosis múltiple? Vamos a empezar por Rosemary. ¿Cómo se vive con esclerosis múltiple con incertidumbre? Yo creo que esa es una de las cosas, por lo menos en mi caso, que más manejo porque hoy puedo estar muy bien y mañana quizás no puedo levantarme porque el cuerpo no me responde y tengo esos síntomas que no se ven y que mucha gente dice, pero Rosemary, yo te veo bien, tú no tienes nada. Y uno dice, bueno, el que tiene esclerosis múltiple sabe, por ejemplo, la fatiga crónica que a nosotros nos dan, la espasticidad, la neuropatía, que es ese dolor eléctrico, como yo lo llamo, es complicado. Y esa incertidumbre, por lo menos en mi caso, ha sido lo que más me ha marcado. Pero es a pesar de el entender que hay un mañana y que siempre se puede seguir adelante. Aunque hay que resaltar que a veces cuesta. Que cuesta. Es una enfermedad costosa. Y Roberto, sé también que tú has vivido la enfermedad. ¿Cuántos años, Rosemary, perdona, tienes tú con la enfermedad ya? 16 años. 16 años. Y Roberto, en tu caso... Yo tengo poco más de 25 años. 25 años. Y también, obviamente, realmente tienes la enfermedad en control. Definitivamente. ¿Qué puedes decir sobre la misma? ¿Y sobre el tratamiento? Realmente, ya yo pasé mis épocas. Gracias a Dios, he reaccionado muy bien a los tratamientos actuales que hay. Que esto fue lo que hizo que en cierto momento, Rosemary y yo pensáramos, oye, uno ha tenido la oportunidad de medicarse a través de todo. Porque lo más importante es eso, uno lograr medicarse antes de llegar a tener problemas y a la discapacidad. O sea, antes de que la enfermedad avance, si logras medicarte, puedes mantenerlo, como ha sido el caso de ustedes, en control. Aunque tengan sus momentos de crisis. Exacto. Pero es importante destacar que hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. Por ejemplo, en el caso de Roberto y mía, es recaída remisión. O sea, tenemos crisis y después salimos de las crisis casi sin ninguna lesión permanente. Hay otro tipo de esclerosis múltiple, como progresiva o primaria, secundaria progresiva. Por ejemplo, Jessica, esa es la que tiene, donde empieza una vez y ya continúa avanzando los síntomas. Y no hay una recuperación de algunas capacidades que se van perdiendo. ¿El tratamiento para Jessica y, por ejemplo, que en el momento en que está Jessica de la enfermedad y en el caso de ustedes, ¿es el mismo o la dosis es más alta? No. ¿Cómo es, Jessica? Ellos usan tratamientos inyectados también, pero el mío es diferente. Ajá. Son tratamientos, cada persona es diferente. Cada persona totalmente diferente. Qué bella, Dios mío. Entonces, cuéntame de Renacer, porque ustedes se conocen por la enfermedad, por ser ambos pacientes de la enfermedad. Así es. Y dicen, bueno, vamos a ayudar a más gente. Esto es difícil. Porque tú decías, Rosemary, que es costoso el tratamiento. Totalmente costoso. Hay varias cosas que es importante destacar. Nosotros no estamos dentro de las enfermedades de alto costo dentro del catálogo de la seguridad social. No somos consideradas una enfermedad de alto costo. Y lo somos. Y es uno de los grandes desafíos que nosotros seguimos teniendo como fundación. Entonces, estamos hablando de que un medicamento, por ejemplo, el que yo uso, cuesta 3 mil dólares mensuales de por vida. Entonces, ¿qué bolsillo puede manejar eso? Claro. ¿Cómo nosotros nos manejamos y qué es lo que está respondiéndonos a nosotros este tema de salud, que es un derecho fundamental, es que muchos de los medicamentos y por mucho que ha evolucionado la dirección de enfermedades de alto costo, están respondiendo respondiendo y atendiendo el requerimiento nuestro de tratamiento. Pero, eso es una solución que aplaudimos y reconocemos, pero no es sostenible en el tiempo, porque cada vez somos más los pacientes de clero. ¿Cuántos hay más o menos en el país? ¿Hay alguna cifra, por lo menos? Nosotros tenemos registrada en la fundación aproximadamente 300, 325 y calculamos que en el país deben haber aproximadamente 500, 600, máximo. Es un buen número. Es un número grande. Y me señalabas, Roberto, que hay muchos jóvenes en este número. Hay muchos jóvenes. Ahora, realmente la edad promedio ha ido lamentablemente, cada día es menor. Bueno, cuando a mí me diagnosticaron, estábamos hablando que la edad promedio era entre 30 y 40 años. Ahora nosotros tenemos pacientes hasta de menos de 10 años. Hemos notado pacientes. O sea, yo diría que ahora mismo la edad promedio debe andar por los 20 años. ¿Y se relaciona con la comida aparte de los asuntos hereditarios o genéticos o no? Bueno, definitivamente una alimentación balanceada y correcta la hace bien a cualquier persona. Yo creo que lo más importante es mantener tu cuerpo y tu organismo lo más sano posible. Pero no hay ninguna relación directa. No hay relación directa con la comida. Cuéntenme de Da la vuelta por mí que me encanta y el logo, bueno, como tienen el t-shirtcito ahí lo pueden enseñar. Es importante que lo vean. Yo no lo encuentro tan hermoso. ¿Verdad que sí? Sí, qué lindo, qué lindo. Da la vuelta por mí. Es una invitación que hacemos para el 20 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Parque Iberoamericano de 9 a 1. ¿De qué se trata Da la vuelta por mí? Nosotros queremos hacer visible lo invisible. Muchos de los síntomas que vivimos y que a veces nos llevan a discapacidad no se ven. Porque esta es la enfermedad de la mil cara. Depende de donde sea la lesión serán los síntomas. Entonces queremos difundir, queremos sensibilizar, queremos concientizar de esta realidad que va en aumento en este país y que entiendan que nadie está exento de esclerosis múltiple y que cada vez son más los jóvenes que se están impactando. Que si no reciben un diagnóstico a tiempo para empezar a medicarse pueden entrar y dejar de ser entes productivos. Y es lo que nosotros queremos dar a conocer. que se entienda que esta es una realidad que no es de los países nórdicos como al inicio se pensaba. Es una realidad nuestra que nos está afectando y de la que nosotros queremos que ustedes formen parte y se animen a solidarizarse y dar la vuelta por nosotros. Porque esa vuelta es a profundos de renacer justo para poder solventar y financiar el tratamiento costoso de muchos jóvenes como Jessica que está aquí con nosotros que necesitan esa mano amiga y bueno y la promesa de vida está viéndolo a ustedes dos Roberto y Rosemary de que verdaderamente ya tú ves Jessica que todo es posible para el que tiene fe. ¿Qué le dices tú a los jóvenes? Tú que como escuchas a Roberto señalar hay tantos jóvenes que están como tú en una situación como esta. Yo te veo tan positiva a esa cámara ¿qué le dices Jessica? ¿Qué? No sé. No sabe. Que se aferren a Dios. Que se aferren a Dios. Hermosa. Así mismo. Así mismo. Y quisiste estar aquí representándolo. Tú vas a la caminata. Tú vas a la caminata. Ahí estarás. Ahí estarás. Y verdaderamente en esa da la vuelta por mí yo creo que nos vamos a sumar todos porque es necesario es urgente que nos concienticemos de que somos no solo un individuo sino un colectivo que lo que a ti te afecta a mí también me afecta y que cuando juntos luchamos por superar grandes retos grandes metas pues verdaderamente ese sentido de la magia de la capacidad de realizar cosas bueno trae muchísimas más glorias y logros. Los felicito un verdadero honor tener a Roberto y a Rosemary aquí con nosotros para despedirnos Roberto y Rosemary ¿qué podemos decir al público? Yo quisiera que supieran que esto no es una caminata es un evento interactivo porque vamos a tener si vamos a caminar si vamos a tener un momento de relajación vamos a terminar con un zumbatón pero cada uno lo que quiera van a poder experimentar algunos de los síntomas que nosotros vivimos lo van a poder vivenciar y aparte de eso pues también van a interactuar con muchos de nosotros los pacientes para que de verdad le pongan rostro a ese nombre que resulta raro y que pocos conocen. Gracias Rosemary ¿los síntomas son Roberto los más radicales los más notorios? Bueno definitivamente problemas de adormecimiento en la extremidad de calambres problemas en la visión y un síntoma equilibrio esos realmente son los más y lo que más se ve realmente son los más visuales entonces llamamos de nuevo la cita es el día 20 de octubre a las 9 de la mañana en el parque iberoamericano las boletas están en tuboleta.com y también en renacer fundación dominicana de esclerosis tuboleta.com.deo pues vaya compre su boleta no pierda más tiempo que no hay tiempo que perder y de verdaderamente vamos todos a apoyar la esclerosis múltiple y esta hermosísima obra que hace la fundación renacer muchísimas gracias a Jessica Torres que ha venido con tanta fuerza aquí a traernos esa energía gracias mil y roberto gracias por todo nos vamos a una pos y volvemos de inmediato con más este es Lilian CDN la casa de todos y que contenta que estoy es un tema denso es un tema triste y que nos ha consternado a todos porque bueno noticias de incesto en el país son comunes y recientemente el caso de la de Pablo también por supuesto a todos nos consternó y que bueno estoy en compañía de alguien que yo adoro que quiero muchísimo mi compañera y colega porque estuvimos juntas aquí en enfoque matinal mi abogada mía también personal Claudia Castaños que viene con nosotros mirenla que elegantísima Claudia pero tú estás demasiado se te está yendo la mano gracias por la invitación Lili querida quien dijo que 5 años después nos vamos a encontrar de nuevo en nuestra casa en ese denso ya lo sabes y fíjalos Marte que la tenemos aquí de abogada del pueblo de la casa de todos Claudia vino a tratar con nosotros hoy una mirada legal al incesto y verdaderamente oye cuando uno oye esa palabra incesto es fuerte el tema es muy duro de tratarlo desde el punto de vista académico desde el punto de vista social desde el punto de vista incluso en los medios de comunicación uno tiene que tener mucho cuidado manejando el tema para que no se catalogue como que lo estamos hablando por un caso en particular sin embargo como conversamos fuera de cámara establecía el periódico El Día que en el último año se han duplicado las denuncias de incesto a nivel nacional esto es un caso que tiene un componente social un componente familiar evidentemente así mismo lo establece el código penal donde la ley lo establece como ese acto sexual contra un menor de edad utilizando el engaño el abuso contra un menor de edad contra el que se tenga algún tipo de lazo familiar sea natural o sea legal eso te iba a decir o sea en el caso de un padrastro o una madrastra aplica aplica para el caso siempre y cuando se compruebe ese lazo legal en este caso para vincular el tema familiar entonces eso está esto está establecido en el código penal esto tiene una sanción penal de 10 a 20 años de prisión y tiene una multa también entonces ¿qué pasa con esto dentro de la parte legal? recuerden que son temas los temas penales tienen elementos que tienen que ver con las personas o sea tú no estás hablando aquí ni de un contrato ni de un cobro que tú estás haciendo tú estás hablando de la vida de seres humanos que se ven afectados y en este caso de menores es un caso que hay que tener mucho cuidado cómo se maneja cómo se explica cómo se trata porque al final ¿qué es lo que más hay que cuidar? el interés superior del menor por eso para incluso tratar este tipo de casos en los medios de comunicación si tú te refieres a un caso en particular a un expediente en particular no se puede mencionar el nombre no se puede identificar al menor ni sus familiares ni sus nombres ni su lugar de donde viven ni su lugar de trabajo precisamente para protegerlo cuando se trata de casos sonados es difícil es muy difícil pero aún así la ley protege a ese menor y no debe ser revelado su nombre incluso en el día de hoy hay unas declaraciones del Procurador General de la República reiterando que cuando se trata de noticias de casos penales que perjudican menores de edad para protegerlos sobre todo en los casos de temas de delito sexual de explotación donde hay que protegerlos casos de pederastia donde sea que hay que proteger un menor siempre hay que recordar esto que pasa con el tema de los medios de comunicación la inmediatez las redes sociales se van filtrando cositas en nombre de donde estudia la casa ponen una foto de la casa de la escuela del hermanito y ya ubicaste el menor lo revictimiza y al final lo traumatiza lo traumatiza absolutamente que es tan triste pero Claudia fíjate que me gustaría como es una mirada legal ver las implicaciones del delito o sea hemos visto que son muchos los casos que se dan de incesto en el país que es frecuente tú hablabas de algunas condiciones también culturales porque por el hacinamiento fruto del día a día de la familia dominicana en situación muy vulnerable pero también bueno hay ciertas incidencias dentro de esa acción incestuosa vamos a llamar por decirte si llega una violación cuál es la pena si ha sido un toque es considerado lo mismo que una violación o sea cuáles son vamos a decir los matices de esta condena que debe ser considerado para una persona que perpetua un crimen como este hay muchos elementos que se toma en cuenta las acciones como tal que pasó que llegó a ocurrir que no pasó como te dije el código establece una pena de 10 a 20 años de reclusión estamos hablando de prisión y el caso como tal hay que tener mucho cuidado cómo se instrumenta cómo se lleva cómo se levanta cómo se instruye porque cuando tú estás hablando de menores de edad el procedimiento es distinto que si tú estuvieras procesando con una persona mayor de edad porque los interrogatorios la intervención para este tipo de casos está manejado por un equipo multidisciplinario no es solamente los abogados el ministerio público y el juez es un equipo multidisciplinario que entra en acción cuando se trata de procedimientos con menores de edad por eso tú te das cuenta por ejemplo la medida de coerción que se conoció en el caso de hoy lo que pasa es que no quiero etiquetarlo nada más para ese caso los interrogatorios se hacen con la intermediación de un psicólogo claro a donde en un ambiente que no sea hostil inclusive para ese menor de edad que está siendo interrogado para que de por sí ya no se vea más afectado durante el proceso no es lo mismo interrogar a un menor de edad que interrogar a una persona mayor de edad claro y el emocional de ese menor es más vulnerable se han dado casos de demandas de denuncias de incesto que una vez se llegan a tribunal se desestiman como que fue realmente una información errada lo que pasa es que es un caso de acción pública aquí no tiene que ver con un acuerdo entre las partes el ministerio público como representante de la sociedad como representante del estado está en la obligación de continuar con ese proceso no es que ahora se echó para atrás el que impuso si el niño por ejemplo la niña en cuestión la víctima se retracta de esa denuncia como quiera el ministerio sigue la investigación en este caso no sería el niño es el ministerio público como tal que está en la obligación de mantener ese proceso hasta el resultado final lo que pasa es que tal vez tú me lo comparas con los casos de violencia de género en muchos casos la víctima que interpone la acción llega a un acuerdo se echa para atrás ya se dificulta un poco seguir el proceso pero sobre todo en este tipo de casos donde hay menores de edad perjudicados el proceso hay que seguirlo hasta el final una vez hay una denuncia no hay marcha atrás eso se investiga hasta que se llegan a las últimas conclusiones debe ser así el procedimiento lo manda así ahora bien yo también me quiero referir a casos en los cuales tú sabes que la presunción de inocencia existe en la mayoría de los sistemas penales a nivel mundial yo con esto no quiero porque un caso haya sido llevado a la luz pública o un caso del día a día de los que se ven todos los días en las fiscalías grandes en la fiscalía mediana y pequeña a nivel nacional sobre este tipo de temas yo no quiero destruir esa presunción de inocencia porque soy abogada he estado en los dos lados en muchos casos he visto muchos casos falsos también entonces vuelvo y repito el tema de cuando las cosas llegan a la prensa ya se queman y se juzgan ahí mismo ya todo el mundo decidió el juzgado popular del twitter lo decidió y el de las redes sociales entonces hay que tener mucho cuidado manejando ese tipo de temas yo le recomiendo a la gente que antes de opinar de algo revise el expediente se informe bien para no ir a dar una información equivocada pero vuelvo y te comento que son muchos más casos de lo que vemos en los titulares es el día a día sobre todo en una sociedad a donde la base de la casa de con quien se quedan los niños quien los cría quien los cuida en muchos casos es un abuelo una abuela que comete ese abuso un esposo de la abuela es una cuando tú lo llevas a la práctica al hecho como tal es desgarradora cada historia no todas son iguales pero si son desgarradoras incesto es incesto o sea es verdaderamente que justo a aquella persona a quien tú confías que te debe proteger que te debe cuidar con la que tú tienes ese lazo es la persona que verdaderamente te agrede y te lacera en tu integridad y en tu dignidad como niño y como menor es muy triste es muy penoso entonces se vuelve un tabú hablar de ello porque el tema de por sí es tan fuerte que emocionalmente te lacera incluso tú y yo hablando de tu ahora no nos sentimos cómodos pero lamentablemente hay que hacerlo porque la gente tiene que instruirse independientemente de que sea duro ver el titular de que se duplican las denuncias es importante porque ¿qué pasa? eso nunca se denuncia se queda así en el día de mañana tú tienes un adulto frustrado por esa situación a la que nunca se le dio el frente y la justicia es la justicia debe prevalecer siempre en un acto de maldad porque esto es un acto de maldad es un acto de abuso y de maldad la justicia debe prevalecer pero qué bueno esta mirada legal con Claudia Castaños para saber para toda persona que haya vivido de cerca o presenciado o tenido la referencia de una situación de incesto que sepa que una vez esa denuncia es puesta las autoridades tienen que llegar hasta las últimas conclusiones para definirlo y que la pena puede ir de 10 a 20 años porque verdaderamente es un crimen es un abuso es una verdadera obra del mal caramba qué pena que hayan incestos en nuestro país es triste y es algo que se ve a nivel mundial no es realmente una realidad dominicana en Latinoamérica se ve hay un índice elevado tiene que ver con la forma de vida tiene que ver de tanta gente viviendo en condiciones de hacinamiento eso en muchos casos se influye pero también influye esa condición humana que de casos que a veces tú no tienes ni siquiera cómo explicarlo pero tiene su consecuencia es importante que mira como el dominicano con el paso del tiempo se va informando y se va educando y hace la denuncia qué ocurría en el pasado que eso simplemente se callaba la gente se ponía grande y nada la familia continuó bueno eso pasó un tío mío vino por aquí un tío mío tenía una mala costumbre un abuelo un papá entonces el día de mañana tú tienes ese niño que creció convertido en un adulto que emocionalmente no está bien que lo afectó en el pasado situaciones como esa bueno ya lo vieron que bien que de verdad no puede ser mejor explicado gracias a Claudia Castaño nuestras nuestras oigan que fisnas nuestra abogada que quiero que sepan que estará con nosotros los martes dando una mirada legal a todos estos temas que nos interesan así es que muchísimas gracias gracias por la invitación y a ustedes por la sintonía seguimos de nuevo así que mantenga usted la sintonía porque volvemos con una entrevista muy especial a Raeldo ya lo sabe Raeldo López esto es con carácter ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo es? ¿están? señores así sí que uno no así sí verdad que bueno Raeldo López pero y por qué así es con besos sí 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 parece usted ay Dios mío pero yo sí estoy contenta de tener a Raeldo López y yo le digo a él que él es no sé todo él es todo porque miren da una charla de motivación señores del la verdad ya yo iba a decir mala palabra contigo aquí tú ves ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? tienen que quitar esa presión en televisión tienen que dejarnos de decir mala palabra no podemos con esta presión en este país mira la verdad que iba a decir pero impresionante sus charlas de liderazgo Raeldo pero es que eso no te lo conocía entonces a ver gracias me gusta me gusta se te da y un hombre con tanto talento actor yo le digo bueno él baila canta se despatilla él lo hace de todo entonces también charlita motivacional ¿no? porque así porque le dan todo a una sola gente mira más que motivar a mí lo que me gusta es inspirar inspirar así mismo porque cuando tú tienes motivación puede que en algún momento esa motivación se te vaya y haya que volverte a motivar sí la motivación se desgasta sí pero la inspiración es muchísimo más profunda que la motivación la motivación surge como del espíritu del alma de la pasión la inspiración entonces más que quizás motivar yo invito a la gente a que se inspire así es los grandes artistas se inspiran y cuando se inspiran logran cosas que perduran en el tiempo así mismo entonces en vez de uno busca motivarse uno se inspira sí porque la motivación viene de afuera y la inspiración de adentro exacto y ambas son buenas no es que ninguna sea mejor que la otra sino que si tú te motivas y te inspiras al mismo tiempo ya boom tú explotas eso es un 440 claro ni siquiera un adobente Raeldo me gusta tu trayectoria ¿cuántos años ya tú tienes en el mundo del espectáculo? vamos a hacer memoria 12 años 10 años 11, 12 años 11 o 12 años o sea ya tú eres un hombre viejo en estos afanes de todo lo que tú haces conducción bueno tú también pudiéramos decir que haces humor obviamente por supuesto que es la misma actuación también porque tú has hecho drama también tú has hecho de todo Raeldo por supuesto que sí ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que tú has hecho a nivel actoril a nivel del espectáculo? mira el teatro actuar en teatro para mí siempre va a ser lo favorito es lo más demandante es lo más importante es lo más riesgoso entonces loco al fin lo que es más difícil me llama más la atención y el teatro es muchísimo más complejo que cualquier otra cosa que yo haya hecho tú sientes que tienes que desnudarte ahí o sea salió lo que es de hecho hasta me he desnudado sí lo hemos sabido literalmente o sea que ya no hay nada por hacer exacto no queda muchísimo muchísimo por hacer pero el teatro el teatro es lo más complejo y lo más demandante que yo he hecho porque me da un pavor y un miedo terrible cada vez que tengo que salir a escena entonces eso es parte de mi discurso es parte de mi de la inspiración que yo quiero dejar a los otros que cada vez que yo voy a salir a escena ese miedo terrible que me da yo cada vez practico eso de que el miedo o te paraliza o te cataliza y tú eres el que toma la decisión de qué hacer con él así mismo entonces si tú decides catalizarte con el miedo entonces como que tú creces como ser humano claro en el lado opuesto a tus miedos habita tu libertad es así ahí es que se despliega todo eso que uno tiene adentro por demostrar dime de Chao Teatro porque yo creo que bueno obviamente tú eres un hombre de tablas y del entretenimiento pero Chao Teatro ya es también tu asunto también de negocio ya tú eres un businessman como J Balvin un businessman claro esto ya es un negocio en serio de 21 días ya era él sí y de lleno lleno con mucha gente muy lleno Chao Café Teatro es la 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 yo entiendo que Chao Café Teatro es como la definición del éxito porque el éxito yo lo puedo definir como la realización progresiva de un sueño y ha sido un sueño que yo he abrazado desde hace muchos años otra loquera otra frecura toqué muchas puertas muchas puertas y yo tenía este concepto creado de que Conchole yo como productor como actor decía hace falta un lugar donde se donde se pueda donde todas las partes involucradas pueden sentirse satisfechas el artista el productor el público y el propietario del local o sea que todas las partes involucradas win-win situation para todo el mundo claro que sí entonces yo que he sido público yo que he sido productor yo que he sido artista yo que ahora soy el propietario todos estamos encontrando en esto como un aliciente y que bueno que cada vez que alguien entra decía dice esto hacía falta y eso me llena mucho de pasión a través de tú vas ahí a Chao Café en Agora Mall entonces te sientas te bebes tu traguito en un ambiente como de bar y tienes a alguien que te da una charla motivacional o respiración lo que pasa es que por ejemplo nosotros queremos y tenemos la visión de que todos los días tengamos las puertas las puertas abiertas y poco a poco de manera orgánica hemos ido creando estas condiciones los lunes son de crecimiento en Chao Café Teatro ok lunes de crecimiento allí siempre vamos a desarrollar un tema ya sea en finanzas en emprendimiento en liderazgo pero que es una cosa innovadora porque es mientras tú te estás bebiendo un traguito tú estás oyendo a alguien hablando de un tema interesante claro es algo educativo muy interesante y hay una musiquita ahí de fondo también por supuesto por supuesto ayer empezamos con el tema empezando desde cero y ahí yo estuve con Juan Carlos Rodríguez que va a ser nuestro residente de los lunes él va a ser quien se va a encargar de filtrar los contenidos de lo que va a suceder allí empezamos hablando de como yo tomé la iniciativa y de como empecé con este lugar y este lugar es tuyo tú eres el propietario del local de la marca y por qué se llama Chao Café porque mi maestro Enrique Chao fue quien me dio la oportunidad de estar sobre el escenario por primera vez y siempre le he tenido mucho agradecimiento por eso construimos una relación prácticamente de padre e hijo y le tengo mucho agradecimiento y gracias a él yo hago teatro y encontré esa gran pasión en mi vida y tú eres muy profesional te iba a preguntar a nivel de estudios teatrales o sea cuál ha sido tu academia tú estuviste con el maestro Chao sí con él con él y estudiando y leyendo y practicando mucho y sobre la escena ha sido mi formación sí y también que así es practicando es que se sabe empíricamente ahí es que se aprende de verdad claro que sí ahí a tete en el fuete en el fuete mira Raeldo a nivel de tus personajes el doctor amor que yo sé que no es tu favorito pero fue un personaje como que puede quizás ser el más importante sí yo creo que el más importante desde el punto de vista de que óyeme la gente lo recibió al doctor amor le gustó y como que se te daba bien cuéntame de tu relación con el doctor amor no es el que más te gusta me dijiste me gusta bastante me gusta bastante porque lo disfruto mucho porque llega un punto en el que se parece un poquito a mí llega un punto en el que tenemos ese juego hablas tú hablo yo y como que entrar en el proceso de caracterizarlo para mí para mí es muy interesante y por qué tú crees que gustó tanto ese doctor amor será que los dominicanos nos gustan los temas amorosos lo que pasa es que el tema el tema de la obra es muy mordaz y es muy penetrante y es muy gracioso y dentro de esa comedia dentro de esa gracia están esas grandes lecciones que da este personaje y veo mucha gente en el público riéndose a carcajadas a mí me da risa doctor amor y de repente la veo llorando sí y la veo frenada reflexionando allí en ese roller coaster esa montaña rusa de emociones y eso y eso sucede y eso sucede muy pocas veces eso no eso no se puede planificar lo que sucede lo que sucede con esta obra no se puede escribir o sea nadie puede decir voy a escribir un éxito los éxitos suceden cuando cuando se encuentra la inspiración cuando se encuentra el momento específico y eso sucede de forma espontánea totalmente tú sabes que el hit parade del bebé bebé ¿por qué bebé? me gusta el bebé así está chulito oye como surgió eso pero eso ha sido también un espectáculo claro la primera versión o sea la primera temporada de mi programa de radio cambio y fuera ajá estábamos en el estudio haciendo bumpers y todo lo demás y y ahí cuando estábamos improvisando surgió eso cambio y fuera para ti bebé y se quedó entonces cuando yo asumo el para la calle en Chevrolet Nights vi concho Sergio Carlos decía te vi te veré te vi te veré sí 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 Mario Mario decía chaito pues decía concho yo tengo que decir algo que que vaya como que como que rime con esto que están diciendo tu tigre y ahí fue que se me ocurrió reutilizar la frase cambio y fuera bebé y bebé es lo que más se ha pegado exacto y el hitpare cuéntame eso cuántos hitpare ya tú has hecho eso es una tendencia fuerte no sé imagínate tú uno semanal cuatro al mes hay meses que tienen cinco desde hace casi un año eso en tu canal de YouTube ¿cierto? sí entonces de todos estos hitpare que tú has hecho ¿cuál ha sido el que más tú recuerdas? el que te dio más risa ¿cuál ha sido la experiencia más remunerada? es que cada uno es como diferente sí y cada uno tiene su cosa entonces como es algo espontáneo totalmente por ejemplo el que hice con Javier Javier y yo hacemos una química demasiado graciosa y ya ustedes tienen tanta tabla juntos claro el que hice con Luis José Germán el que ay iba a decir el que sale este jueves no pero todos pero di cuál es el que sale este jueves porque ya estamos aquí no, porque una sorpresa ajá sí, a mí me gusta decir quién es pero va a tener que decirlo porque estamos en un canal de noticias hoy es martes eso viene el jueves ya usted va a tener que decirlo lo que pasa es que yo hago una dinámica de que la gente el que adivine quién es yo les regalo boletos para chavos no, no, no pues está bien no, no, que esa yo no la sabía fue sin querer mira, tú sabes que a mí me llamó la atención mucho una frase que tú usaste mira, te la voy a citar el atolondrado sistema de colocación publicitaria en medios claro oye, esa es una frase filosófica ¿qué opinas de eso? ¿por qué? ¿por qué dices atolondrado? me interesa porque de verdad me llamó mucho la atención lo atolondrado es como que tú como que tienes como que no ¿qué? tú no tienes ni pie ni cabeza tú entiendes entonces como que tú entiendes que desde la perspectiva del productor y de público las cosas que quizás merecen el apoyo no los reciben entonces y te lo digo esto con mucho con mucho respeto a las agencias que son parte importante de nuestro negocio que tú eres un un producto muy potable claro que sí y trabajo mucho con las marcas y todo lo demás pero yo entiendo que hay demasiada demasiada oferta en nuestro país hay demasiada oferta somos un mercado muy pequeño y el pastel se reparte de pedacitos muy cortos para mucha gente y entiendo que quizás las cosas pueden manejarse mejor y yo tengo la esperanza y sé que las cosas van a empezar a mejorarse mejor van a haber políticas muchísimo más estrictas para ver quién puede hablar por un medio quién no puede hablar por un medio cuáles son los contenidos que le conviene a un pueblo porque nos está viendo una innumerable cantidad de gente que se siente influenciada por lo que nosotros decimos y como nosotros tenemos la bendición y la responsabilidad de hablar por un micrófono a través de una cámara quizás mucha gente no está ejecutando esa responsabilidad de la forma correcta y si reciben apoyo publicitario lo van a seguir haciendo claro claro que sí entonces un programa como Chévere Nikes un programa como Qué Chévere Saber como Lilian CDN como Lilian CDN este tipo de conversaciones donde hablamos de motivación de inspiración quizás a ellos no les resulta muy atractivo porque la gente quizás está pendiente a otra cosa entonces eso es delicado entonces yo entiendo que eso es muy atolondrado hay que darle apoyo a lo que de verdad lo merece porque hablando en conversaciones con marcas importantes me comentaron que ellos ponen su dinero donde está la masa y lamentablemente la masa no piensa por eso es masa por eso se generan pensamientos en masa por eso mucha gente dice que al jona no le gusta pero no le gusta al jona no es porque no le gusta al jona es porque o yo que a otro no le gusta claro tú entiendes entonces por qué no te gusta al jona ah porque porque y opina lo que opina el otro claro tú entiendes entonces yo entiendo que aquí hay muchas cosas que revisar muchas prioridades que revisar y yo prefiero que lo dejemos ahí porque ahorita la gente lo malinterpreta si no no pero te entiendo y es importante yo creo que haces un llamado responsable y ya tú eres un hombre ya serio en esto de 12 años en la industria que tu opinión cuenta carajo además está bien dicha la frase gracias atolondrado sistema de colocación publicitaria en medios claro claro que si los lope de moya no solamente por eso sino porque cuando tú vas a vender tus productos el que al que tú le estás vendiendo ni te conoce si entonces pero yo te voy a vender si tú ni siquiera sabes de lo que estamos hablando entonces hay hay mucha gente idiota con poder ay 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 bueno el hombre está contundente mucha gente mucha gente idiota con poder vamos a ya cambiar ponerlo más ligerito que nos estamos ya casi despiendo dime de los de moya los de moya bueno que parejita linda que familia bella que lindo tu hijo me encanta tu hijo dime de tu bebé y de tu esposa cuéntame de ellos mi proyecto más importante lo hemos visto si la familia es el núcleo de la sociedad y lo que sucede en la sociedad es porque está sucediendo en la familia lamentablemente yo quiero ser un ejemplo de familia claro pero no lamentable grande no no porque es que te digo lamentable porque es que a mi no me toca a mi me toca vivir con mi familia tranquilo y ya pero tenemos que echarnos eso al hombro y quisimos echarnos esa responsabilidad al hombro esto es una familia esto debe ser una familia y nosotros tenemos que ser responsables con la familia y tenemos que tirar el amor para el aire y tenemos que tirar la unión para el aire y la efectividad y no somos perfectos queremos y todos los días tenemos nuestras propias batallas pero óyeme está compleja la situación está compleja entonces por eso en la familia es tu refugio cuando tú llegas ahí es al Tani al Tani López de Moya ahí ya todos todos los problemas se te olvidan lo más importante ¿cuánto tiempo tienes de casado ya Raeldo? 8 años pero ya es un matrimonio viejo ¿y tu bebé qué edad tiene ya? 7 7 esa es una chulería ¿tú no lo vas a meter en el ambiente artístico? bueno él ya asumió la responsabilidad de estar conmigo en peligro es navidad la obra que vamos a estar produciendo en Chao Café Teatro en navidad para toda la familia oye yo quiero ir en un día a Chao Café Teatro a dar una charla motivacional entonces tú vas a venir un día hacerme como una especie de una dinámica divertida lo que tú quieras vamos a tener que hacer un intercambio de servicios artísticos lo que tú quieras ella lo sabe la cita está voy a ir a Chao y él va a venir para acá le parece bien ese intercambio ese intercambio está bueno a mí me gusta Raeldo te quiero un honor otro beso grandísimo señores cuánto talento cuando uno ve muchachos como Raeldo que ya no es tan muchacho Raeldo que se sepa que ya es un hombre serio ensacado pero qué emoción cuánto nos gusta ver que verdaderamente aquí hay mucho talento talento para exportar talento para dar para multiplicar y para disfrutar esto fue Lilia CDN la casa de todos en el día de hoy mañana será otro día y los esperamos de nuevo de nuevo miremos